Hoy empezamos la serie de Guatemala y que ganas tenemos de enseñaros de verdad este país porque vais a alucinar ¡Empezamos! ¡Empezamos! Estamos deseando que os vayáis a Guatemala pero claro, se pueden ir en plan a lo loco en plan de mañana estoy en Guatemala o no Así que como todas las series que hacemos en nuestro canal primero vamos a empezar con una serie de consejos importantísimos y los hemos dividido en 10 bloques ¿Cuándo ir? No sé si lo sabéis, pero a Guatemala se le conoce como el país de la terna primavera que solamente decir esto es como agradable ¿Sabes? Como calorcito, es que dan ganas de vivir Pero ojito, la niña de las ganas de vivir Hay que tener en cuenta una cosa Temperatura agradable todo el año Vamos, rarísimo que tengáis menos de 18 o 19 grados Es un placer, sí ¿Pero Guatemala de qué color es? Es verdecita Es verdecita, ¿qué significa esto? Que es la eterna primavera, no un eterno verano Esto significa que llueve y que llueve bastante y cuando llueve además lo hace con ganas Pero es todo más o menos controlado O sea que no es un problema en general Pero la lluvia con calorcito es como más agradable Es menos lluvia Es menos lluvia De todas formas, si lo que os gusta es el calor calor, de verdad en plan estoy sudando y estoy a gusto como yo, a mí me gusta el verano Primavera, ¿sabes? Una cosita así El verano chungo de sartén, ¿no? Sí, la verdad que sí Tenéis que ir entre febrero y abril Ahí a tope de calor Oye, y una cosita por cierto Que esto es importante tenerlo en cuenta Que no es exactamente para determinar en qué fecha del año queréis ir Pero sí para que os adaptéis prontito En Guatemala, comparado con España amanece muy pronto Pero pronto De decir Pero ya es de día en serio Que no te lo imaginas Vamos, que es de día O sea, imposible Pero ¿qué pasa? Que claro, atardece también muy pronto Esto significa que a lo mejor Ves a encontrar que a las seis de la tarde digas, bueno, pues habrá que pensar en ir a dormir, ¿no? Dentro de un ratito Y a las ocho de la tarde sentir como que son las doce de la noche Salud Cuestiones importantes a tener en cuenta Hablamos, por ejemplo, de vacunas Realmente, viajando desde España no hace falta de forma obligatoria vacunarse contra nada Aunque claro, si vamos a ir a zonas un poco así más selváticas más escondidas Hay que tener prevención Claro, pues si llevas la hepatitis A la hepatitis B y el tétanos Perfecto O sea, recomendable un poquito Pero para esas zonas concretas Si vas a visitar ciudades Tranquilidad, no te hace falta Lo que hay que tener un poquito de cuidado es con los mosquitos porque los mosquitos de allí son una mijita más grande que los de España Entonces tenéis que compraros un antimosquitos Repelente ahí A tope Eso te va a decir repelente No me salió la palabra Que tenga más del 35% o del 40% D D E E T de Toledo Sí, que eso está en las letras pequeñitas detrás del bote, ¿vale? Porque son para países donde como dice Sandra los mosquitos son gordotes Pero, ojo, eso sí Hay un detalle que no lo hemos recordado muchas veces Pero si eres una mujer que estás embarazada cuando uses repelente que no supere nunca el 50% porque no debe ser especialmente bueno para el embarazo, ¿vale? Y acordaros que el sol es peligroso y ahí el sol es de verdad El sol tiene energía a tope Entonces, de verdad llevaros en la mochila el protector solar de 50% total y la cara los bracitos todo el rato O sea, tres veces al día Cualquier parte del cuerpo que esté descubierto la rodilla te embadurnas la rodilla porque de la pega y date a menudo eso es súper importante Y de todas formas nosotros siempre recomendamos que hagáis como nosotros Nosotros cada vez que salimos de casa vamos de la mano como quien dice de IATI que es nuestra compañía aseguradora cuando viajamos y os vamos a dejar en la caja de la descripción un enlace para que si vais de nuestra parte además os hagan también un descuentazo a vosotros y podéis ir la mar de tranquilos que es lo que se trata Pues sí ¿Cómo hacer la maleta? Hacer la maleta para ir a Guatemala es como medio un misterio ¿No? ¿Cómo va a ser un misterio? Es un poquito difícil porque hay cosas que son súper fáciles por ejemplo tú piensas y dices del tirón el bañador y el bikini ¿No? Básico Hombre, sí porque o bien vas a ir a las playas en las costas pero también te puedes bañar en ríos en pozas entrar en cuevas inundadas es que esta serie vais a alucinar Para entrar en todos esos sitios hace falta unas sandalias de estas que son acuáticas bueno acuáticas que son como de goma que son así como cerradas yo uso una especie de pies de gato ¿No? como de escalador pero de agua una mezcla de chapines de surfista bueno que es cómodo para que en caso de que pises una roca pues oye pues no pasa absolutamente nada pero ojito con el calzado que además del agua estamos hablando de un país en el que vas a recorrer caminos vas a caminar por la selva a lo mejor vas a acerpar un poco muchas aventuras como nosotros que somos un poco mono botas de monte seguro obligatorias y ropa ligera porque vas a moverte mucho para un lado para otro además de a lo mejor yo que sé vamos a sudar muchísimo pero eso transpirable porque vamos a sudar y bueno lo que no está escrito hay un tema y es que yo soy de maleta forever o sea de maleta siempre me encanta una maleta de ruedas pero reconozco que para Guatemala que vamos siempre por caminos que vamos por montaña que vamos por ríos por no sé qué de verdad no lo voy a volver a decir pero estoy de acuerdo que hay que llevar la mochila ya me callo es que hay que llevar mochila seguro porque dice no es que vas es que tal Sandra cuando te montas en una pick up que vas agarrado así no me digas con la maleta en una barca no con la maleta tengo que darte la razón mochila siempre dinero nosotros en Guatemala teníamos un dilema porque si nos habéis seguido en los últimos viajes sabéis que normalmente lo que hacemos es tirar de cajero vamos con la tarjeta al cajero necesitamos X cantidad de dinero sacamos y lo tenemos para poder gastar en efectivo o pagar con tarjeta pero en Guatemala ninguna de las dos opciones es buena es curioso cuando vas a comprar a un sitio es muy raro que tengas la maquinita para la tarjeta o sea normalmente tienes que pagar en efectivo entonces necesitas dinero en las ciudades principales yo que sé en Antigua en Ciudad de Guatemala pues es relativamente fácil pagar con tarjeta pero aún así no es habitual y fuera de esas dos ciudades pues imposible casi entonces creemos que lo mejor que podéis hacer es cambiar el dinero en casa y os lo lleváis directamente a Guatemala cambiado porque es que si no es que es demasiada comisión la que se lleva a los cajeros sí porque ocurre dos cosas es decir obviamente cambiando dinero en casa cambiando a que sales sea euros o del país que vengas pues el banco que te lo hace se va a llevar una comisión pero las comisiones en destino en Guatemala te van a resultar más altas y en el cajero es un escándalo de verdad es broma es broma o sea es el país con las comisiones más caras yo creo que hemos tenido yo creo que hasta ahora sí y además se da una circunstancia que es una comisión fija lo que te van a cobrar por sacar pongamos 100 euros y dices bueno pues voy a sacar 200 y como la comisión es fija pues me la ahorro y vas a sacar 200 y te dice el cajero no máximo 100 entonces tú tienes que sacar dos veces y te cobran la comisión dos veces entonces recomendable como dice Sandra hacer el cambio en casa y ya te vas con el dinero cambiado con los que sales para allí y los necesitas más pues ya pues tiras como sea sacas dinero o lo que sea porque tampoco te vas a quedar así mirando sin comer que por cierto que nombre tan bonito que se llame quetzal y que venga el dibujito del quetzal en el billete eso es que es una alegría tener tus quetzalitos en la mano si aparece el pájaro en todos todos los billetes os van a encantar seguridad esto es como todo en la vida como si estuvieras en vuestra ciudad o sea hay que tener dos dedos de frente te meterías en un callejón oscuro tú solo cuando no hay nadie más en toda la ciudad no pues en Guatemala tampoco si no y está claro que lo que hay que hacer como dice Sandra es tener dos dedos de frente ser un poco precavido y sobre todo obviamente en dos puntos ciudad de Guatemala como es la capital y hay mucha más gente pues también es más probable que haya gente pues un poco ahí al quite y en lugares de máxima concentración de personas es decir por ejemplo en Chichicastenango que se hace un mercado descomunal que está rodeado de gente por todos los lados hombre pues cuidado con la cartera porque los carteristas están ahí un poquito al quite pero eso pasa también en cualquier lado claro intenta llevar la mochilita adelante si ves que estás así en una huya con un montón de gente pues no lleves la mochila atrás que te la pueden abrir tranquilamente pues delante y va nada más de tranquilo si ahora sí nosotros tenemos que decir que nuestra experiencia es que hemos estado muy tranquilos en todo momento yo que sé hemos salido a tomar algo de noche nunca hemos nos hemos recogido a las 4 de la mañana pero sí a lo mejor a la 1 más o menos de tomar algo por ahí de cenar y que por ejemplo también hemos viajado en autobuses de noche y la tranquilidad ha sido absoluta sensación de seguridad completa pero siempre precaución el idioma en Guatemala se da una circunstancia súper curiosa y es que todos pensamos bueno allí todo el mundo habla castellano es un país hispanohablante estupendo mira que fácil pero ojito porque tiene trampa vaya que la tiene hay 24 idiomas oficiales y otros no sé cuántos no oficiales o sea que es que cuidadito me parece súper bonito llegar a un pueblo a mí me sorprendió tengo que decir que me sorprendió o sea llegar a un sitio súper cultura maya a tope ponerte a hablar español y que se te queden mirando y diciendo como bueno no te hablan te hablan otro idioma claro te dicen no te entiendo en su idioma y tú sabes que te están diciendo no te entiendo y me parece súper bonito a ver yo no sé si es bonito o no es bonito pero está muy bien que se defiendan las tradiciones los idiomas autóctonos y que por supuesto no se pierdan porque de esos 24 idiomas uno es el castellano otro es el garífuna y los otros 22 oficiales insisto que hay otro montón que no son oficiales o no están reconocidos como tal son lenguajes que provienen del maya de esas culturas mayas ancestrales entonces la verdad que es auténticamente increíble así que hay que ir concienciado de que aunque tú hables castellano quizá la persona que tienes enfrente simplemente lo medio controle un poco entonces hay que tener paciencia y saber adaptarse simplemente porque es una cosa como dice Sandra súper súper chula cultura maya al hilo de los idiomas hay que hablar de cuestiones culturales vamos a ver hay una cosa que son las ceremonias maya las vais a ver por todas partes porque es algo muy común y es algo muy curioso o sea yo soy la primera que me encanta verlo perdona que es que es que se en todas partes que malvacía perdón en todas partes vas a encontrar zonas que están acotadas para que cualquiera pueda hacer una ceremonia maya o un rito en el que hace ofrendas y demás pero en cualquier lugar hay lugares concretos donde quizá es más probable pero bueno en cualquier sitio pero solamente quería aportar eso sí vale hay que dar distancia vale lo primero que tenéis que hacer es preguntar oye os importa que esté aquí porque normalmente la gente es súper amable y no le importa pero puede que le importe y te vas a tener que ir pero de entrada casi todo el mundo dice que es gente muy amable y obviamente si te acercas con respeto y con total tranquilidad pues incluso luego a lo mejor puedes hablar con la persona y que te explique un poquito por qué se hace desde cuándo se hace qué significado tiene para cada persona y aprender mucho la verdad de la cultura maya y de esos ritos ancestrales que vienen desde bueno desde hace siglos en realidad es muy interesante pero siempre con respeto por supuesto imagínate tú estás allí haciendo tú en tu casa por algo por tu cuenta y vienen un grupo de no voy a decir de ningún país un grupo de turistas de no sé dónde y tú estás allí mirándote así como las vacas al tren no no es plan yo soy súper preguntona es pesada no pregunto una pesada soy pesadilla y por ejemplo con el tema de los huipiles con el tema de la ropa maya o sea yo me vuelvo loca me parece algo tan espectacular que lo tiñan ellos tío de manera natural que lo cosan que sean cosas tradicionales de madres a hijas o sea que me parece tan bonito que tengo que hacerles diez mil preguntas sí bueno y las pinturas o sea hay recuerda hay pueblos concretos que están volcados con la pintura y es que de verdad ves desde grafitis a galerías de arte por todos los lados y qué decir de la música eso te iba a decir la música me encanta la marimba o sea es que es súper musical me dan ganas de hablar por el rato ¿verdad? es súper chulo y lo bueno de la marimba es que va a haber locales en los que podéis ver cómo tocan pero seguramente caminando por cualquier calle os vais a encontrar a músicos y de verdad vais a alucinar comer y beber hablar de Guatemala y hablar de comida significa hablar de engordar porque en Guatemala se engorda y eso es así pero se engorda con gusto ¿verdad? hombre claro nos ha fastidiado como no nos gusta comer ni nada hay mucha salsa en general yo lo definiría como un país con salsa un país para mojar realmente es carne con salsa pero mucha salsa mucha salsa y la salsa es como densa es como densa ellos le llaman salsa pero es muy gorda no es líquida todas las salsas son como puré gordito gordito pero con sabor y luego hay platos que hay que probar seguro por ejemplo ahora que recuerde el más clásico de la comida guatemalteca será el tepian no os lo perdáis y otro montón ay el suquito me encanta el suquito bueno te llaman suco el suco no es un plato es una comida si es una especie de perrito caliente pero que no es un perrito caliente es un suquito que es como un perrito caliente pero es verdad tiene como guacamole y como muchas cosas y mucha salsa buenísimo depende del sitio tú vas a decir ponme ¿qué tienes? te van a enumerar y dicen ponme lo que te dé la carne entonces es como un bocadillo más que el bocata de perrito caliente super rico super barato y que se come de verdad por todas las esquinas en prácticamente cualquier lugar de Guatemala y hay muchísimos menús los menús claro que sí eso hay que recordar la verdad que es baratísimo o sea te pones hasta aquí arriba con un primer plato un segundo plato la bebida y tal por no hay menos o sea super barato a cambio a lo mejor estamos hablando de dos euros y medio o tres euros estamos hablando también de menús que podemos encontrarlos sobre todo quizá en mercados yo recuerdo ahora en el ciudad de Guatemala el mercado central creo que se llama que está al lado de la plaza de la constitución o sea había un montón de sitios o sea no sé es que no menos de 20 donde tú decías pues voy a ir a ese y de verdad por ese precio más o menos comías estupendamente y venga a seguir pateando la ciudad y después de comer al vasco no porque no le gusta el café pero a mí el cuerpo me pide un cafelito y yo no sabía que el café de Guatemala estaba tan rico o sea es un café exquisito está buenísimo te pone las pilas y es que tiene un sabor super agradable bueno y si hablamos de bebidas también hay que hablar de chocolate caliente porque fabrican y me decir trabajan mucho el cacao y sobre todo una cosa que no sé si habréis oído hablar alguna vez de ella pero vamos a insistir mucho en ello a lo largo de esta serie es la indita la quetzalteca peligrosísima peligrosísima es una bebida como un licor que dependiendo del sabor en cuestión tiene más grados o menos y esto siempre obviamente más allá de las bromas hay que beber siempre con moderación pero está buenísima está buenísimo o sea yo recuerdo la de limón y la de mora sobre todo o sea qué cosa más buena hasta el punto de que lo probamos veréis en los vídeos de la serie como lo probamos y os lo enseñamos lo que no vais a ver es que luego en el avión facturada se viene una botella la más grande que encontramos en el supermercado mercados para nosotros realmente Guatemala es como un país como de mercados en todas las ciudades hay en Ciudad de Guatemala en la capital lo hay en Antigua en Chichicastenango además mercados grandes enormes con pasillos miles de puestos es una pasada y que creo que el mercado es algo imprescindible porque se aprende muchísimo de los países sabes qué comen qué beben cómo son cómo hablan qué compran qué venden lo sabes todo del país o sea que es imprescindible bueno que compran y que compras hombre claro también yo lo compro todo porque son lugares estupendos claro también sería pues para comprar comida y dices pues a ver el pescado la carne y tal pero obviamente si estás de vacaciones o pasando unos días no tienes donde cocinar normalmente siquiera pero si es un lugar esos mercados donde comprar cualquier tipo de recuerdo o cosa que digas a lo mejor no como recuerdo pero a lo mejor si apaño por aquí a ver el precio pues lo que voy a comprar en casa me lo llevo de Guatemala total está muy bien y a mí me encanta esto de negociar regatear y todo esto se me da bastante mal yo lo entiendo al principio le digo ay fue un poquito más barato y luego al final digo ay que estoy haciendo y el vasco al final me lo hace él pero está guay ¿verdad? sí a ella le encanta regatear y al final que regatea soy yo pero bueno pues engajes del oficio en Euskadi distancias hay una cosita que tenéis que tener súper clara vamos a ver tú estás en Guatemala y tú ves ahí un mapita y dices ah perfecto de esta ciudad a esta ciudad hay 200 kilómetros pues no hay el tiempo que tú creas hay 7 horas ¿cómo te queda? es que se tarda 7 horas para ir a cualquier lado las distancias son mucho más largas de lo que podemos creer a priori porque las carreteras en general no son especialmente buenas hay algunas que sí pero en realidad la media no es así siempre están en obra en general sí hay muchas obras hay muchos atascos también sobre todo en el alrededor de la capital y que luego a lo mejor tú estás en una carretera y después hay un río y no hay un puente entonces a lo mejor te tienes que montar en una plataforma y que te crucen y eso es pues tiempo mucho tiempo ese paso a lo mejor te puede llevar media hora que con un puente se habría resuelto en 20 segundos realmente entonces es verdad que hay que armarse de paciencia o por ejemplo reconocimos gente que para ir desde la zona de Antigua o Ciudad de Guatemala a Tical que está muy al norte pues en vez de hacerse por ejemplo 12 horas de carretera pues prefieren coger un avión y en 40 minutos han hecho ese recorrido es más caro obviamente pero los vuelos internos también hay que reconocer que no son especialmente caros es una opción interesante no sé si la mejor pero interesante sin ninguna duda hay mucha gente que lo que utiliza es el shuttle, minibus hay muchas maneras de llamarlo camioneta también que son minibuses y entonces pues la mayoría de la gente pues hace ese transporte privado compartido digamos que hay como para 20 personas o algo así sí pero bueno y también tienes luego el transporte público nosotros también lo utilizamos por ejemplo para ese recorrido desde la capital a Tical viajamos de noche en autobús que era también bastante asequible de precio medio dormidos así que eso que llevamos y de todas formas quiero decir también existe la opción obviamente de alquilar tu propio vehículo que vas a tener más libertad nosotros ya sabéis que siempre lo hacemos con la misma empresa de buscador de alquiler de coches que es la más económica sí exactamente o sea te da unos precios brutales y por eso vamos a dejar un enlace en la descripción pues si queréis echarle un vistazo para vuestro próximo viaje os va a venir seguro estupendamente y ya llegados a este punto que ya sabemos que Guatemala es el país de la eterna primavera a mí me gustaría saber si habéis llegado hasta aquí así que dejadnos en los comentarios la palabra primavera que es muy primaveral mira como he vestido muy primaveral bueno y por cierto si a vosotros os ha gustado el vídeo a vuestros amigos les va a gustar también así que compartidlo como queráis si lo podéis pegar a gritos si os lo contáis a gritos oye ve este vídeo pero también podéis compartirlo en Facebook en Twitter y en Instagram donde nosotros estamos súper activos subiendo fotos vídeos haciendo directos de todo absolutamente y a ese amigo le tenéis que preguntar si está suscrito que como se suscribe uno pues pone aquí una cosita que pone suscribirse haces así y que aparezca suscrito y luego hay una campanita por aquí perdida hacéis y activáis notificaciones y te va a llegar un mail cada vez que subamos un nuevo vídeo a este canal de Euskadiz al mundo y también si hacéis lo mismo y os suscribís en Euskadiz Vlogs que en nuestro canal secundario pues ocurrirá lo mismo y tenéis además muchísima más información de todas nuestras aventuras ¿dónde? en nuestra web en nuestro blog en happytravel.viajes ¡Ago! ¡Y que viva lo gratis! La seguridad es muy importante un telcindurón protege tu vida tu seguridad ¿no te sabes la canción tampoco? ¿no te sabes ninguna canción? es increíble no me la sé no me la sé No me